Le marco pues el amor, no pasa nada, miramos a caer, por donde viene el avioncito, allá de por donde viene, vamos a caer acá Ahí está marcadito en el mapa Battle Royale ¿Ande, ande, ande? Ahí está marcadito Puta, vea esa zona toda chica Ahí va a decir que cool Casa acercándose a tu posición, vea la zona segura ¿Ande, ande, ande bajamos, veas? Ahora Pero ahora, pero dónde Díganme, díganme los buenos, ahí está marcadito el mapa Es mi segundo game Uy, tiene una trata de nosotros A la madre No me voy, no me voy Quantum, behind yo ¿Dónde cayó, lo buscáis? ¡Ay, guapota, tengo uno atrás! ¡Oh, no tengo uno atrás! ¡Noooo! ¡Ya voy! No se que es arriba La campanita Eso fue pa' que presente Oreos, 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 Oreos Oreos, dale, méchale, méchale, maní Là es un montón de de ahí Enferno ¿Cuántos son Andrew? Ah, no, me dieron Quién va a decir Ah Esto está bueno Terrible No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Lanza Mercy! ¡Ahhh! ¡Lanza Mercy! ¡Ahhh! Pues... ¡El último de tu pelotón! ¡Termina el trabajo! ¿Por dónde está? ¡Ah mira! ¡Está ahí justo en el morillo! ¡Se debe estar curando! ¡No puedo verles ustedes! ¡Ojo! ¡Ojo atrás! ¡Ojo atrás! ¡Ajá! ¡Está por ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No tengo nada cerca como para vivir Es que ir a un cabrón y te compras Si, pero es que no hay nada Estoy viendo el mapa y no hay nada Y tiene que tener cuatro mil dólares Y estoy como en la vida real, sin plata Escucho disparos Mira, mira Si Solo por molestar No, te encantan ver a estos menes Tranquilos Eh, yeah, bro Es still the money, man Es still the money, bro All the money, all the money, mafaga Got it 3300 Busca adentro el otro que mataste, también tenía plata Con eso ya tienes para vivir a uno, creo Ok, voy, voy, voy Vuelvo, vuelvo Opa El otro está por ahí cerquita, si No se puede Si 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 Sí, yo tengo amigos muy divertidos y yo los adoro. Ya puto, hay un helicóptero. ¿Le tengo que tener miedo a hacer helicóptero? No, es inofensivo. No sé dónde está ese maje que maté. No importa, busca, busca por ahí en la casita a ver si consigue el dinero. El gas está avanzando. UAB enemigo arriba. Opale. Vamos, vamos. Ahí va, ahí va. Puta, pulso más malo. Un poquito de control con el pulso. Un poquito de control con el pulso. Tírale la de... Ah, él es pollito también. Tírale la de... La de human, llégale. A la de 39. Llegué a la... Corre, 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 corre. Corre, Forrest, corre. ¡Rom, Forrest, rom! Ahí está. Hola, buddy. Para robarle el dinero. A ver. Oh, lo mataron. Ay, no. Está peor que nosotros. No, es que son otros que nada que ver. Pero ocupo 4,000, ¿verdad? Entonces... Sí, son 4,000. Concholé. Hay que revisar otra casita por ahí. Hay que revisar otra casita por ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora la agarró su... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, no puedo salirme. Ahora sí como revivo. Ahora sí como revivo. ¡Apúrate que te llegaron! No, espera. Creo que ya. Creo que ya. ¿Dónde están, dónde están? ¿Dónde están, dónde están? ¿Dónde están, dónde están? ¿Dónde están, dónde están? Eh, Andresito, cuidado. Te van a matar de nuevo. ¡Eso! ¡Yep! ¡That's what I've done! ¡Maisy, le reventaste el chaleco! Pings, pings, pings. Pings. Pings, pings. Pings. Ahí va, aquí va. Ahí, ahí va! Ahí va! ¿Qué pasa nada? ¿Qué pasa nada? Vamos Andrey, vamos Oiga, mijo, usted ha matado a cinco ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Hijo de la... Diablo ¿Vuelta aceite? ¿Dónde vio eso? Ahí hay un bolso En el menú Revisa la caja y revisa el bolso también A ver... En el menú le das hasta la flecha derecha En el menú en el mapa No, denuncié al jugador, no Eh... A ver No, pero denle... Denle en el mapa Este... ¿Puedo ponerle en el mapa? No ¿Está jugando en qué? En el... Con el chinchito este como... Ahí en el medio Ah, ya, 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 ya ¿Pero? No, con el ocho... Es otro... Es otro... Voy a entrar del control Con el botón grande Con el botón táctil Ah, pero no... Ya estaba pensando en el negro Ah, en el negro En el negro En el nogre No, ya, 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 ya... No, ya... No, ya, 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 ya... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!